Para presentar el siguiente tema que voy a llamar a mi hermano Elka, ratón Hola Hola, vamos a hacer primero la pregunta del tricón ¿Quién quiere Tintani? Esto es quien ya sabe cuando la regida es campeona Bueno, la motivación se debe saber que la música boliviana se caracteriza por la alegría que les muestran todos los niños acá y van a tener una canción muy famosa que hicieron un grupo de polígrafos en los Payas por los años 70 y esta canción habla del amigo pero esta canción queremos compartir hasta con todos ustedes y queremos la participación total de los que están acá y para qué no vamos a hacer la prueba les voy a indicar cómo tenemos que hacer la canción dice así, una parte es y ustedes dicen y otra vez entonces vamos a dividir sabemos que la participación de las mujeres es muy importante y es la más fuerte entonces vamos a dividir primero las mujeres solo las mujeres por favor ¡Vamos! 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 Ahora todos los cantamos una canción que dice Amigos con muchos plenitos de la bolida para todos ustedes ¡Vamos! 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 Amigo, amigo, amigo de la cerveza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Cuando estoy para gozarme, no tengo con quién soñar Cuando quiero emborracharme, no tengo con quién soñar Cuando estoy para gozarme, no tengo con quién soñar Cuando quiero emborracharme, no tengo con quién soñar Amigo, amigo, amigo de la cerveza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Amigo, 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 Y mi palabra también llorando, que me supo descansar, y con el amor de su brindazo, un camino para amar. Amigo, amigo, amigo de las cervezas, amigo, amigo, gozando un acogió. ¡Roya! ¡Amigo! ¡Roya! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Gracias!